Los planchones en Montería son un medio de transporte tradicional para todos los monterianos y por supuesto para todos los visitantes que ven esto también como un atractivo turístico en el cual podemos cruzar el río Sinú de un extremo al otro. Conecta la margen derecha con la margen izquierda de la ciudad de Montería, aparte de que también es un medio de transporte el más económico que se encuentra en la ciudad en el cual también podemos tener la posibilidad de tener contacto cercano con la naturaleza, con aire puro y por supuesto con toda la belleza cultural y turística que tiene esta bella regla. Bueno pues Montería me parece una ciudad muy bonita, muy elegante, las personas acá son buena gente, yo no soy de acá, soy antioqueño gracias a mi padre y tengo 7 años encontrado acá en la ciudad de Montería, me parece muy elegante, aquí vivo y trabajo acá, gracias al señor y tengo una compañera, una monteriana y fue la que me trajo. Estoy feliz de ser monteriana porque nuestra tierra es una tierra de paz, una tierra de amor, una tierra del pescado, del bocachico, del arroz con coco, aunque hace calor, uno puede recibir la brisa de los árboles que rodean el río Sinú y cada día vemos más obras que embellecen nuestra ciudad, más centros comerciales, la ronda del Sinú. Si usted no ha venido a Montería le invitamos a que se acerque, nos visite, será bienvenido. ¡Feliz cumpleaños Montería! ¡Feliz cumpleaños Montería! ¡Feliz cumpleaños Montería! ¡Feliz cumpleaños Montería!